¡Hola, hola aventureros Gropro! ¿Cómo estamos el día de hoy? Yo soy Lina M y hoy les traigo un video que les va a encantar porque aparte va a ser para nuestros más chiquititos, para aquellos que todavía viven con sus papás y necesitan de ciertos tips. Si decidiste que quieres vivir en el extranjero por una temporada, pues debes poner manos a la obra. Decide primero a dónde quieres viajar, claro. Reúna además todos los requisitos para solicitar tu visa. Luego obtén el permiso de tus padres. ¿Es tu último te está dando dolores de cabeza? Pues no te preocupes más. Aquí te vamos a decir cómo convencer a tus papás para que te dejen viajar. Hoy preparamos para ti 7 argumentos infalibles que seguro que van a convencer a tus papás de dejarte viajar al país de tus sueños. Si eres persuasivo y además echas manos de estos consejos, te aseguramos que vas a estar mucho más cerca de tomar ese avión para así vivir muchas aventuras. ¿Te interesa? Entonces échale un vistazo cuanto antes. Y eso sí, no olvides suscribirte para que veas muchísimos más consejos en cuanto a viajes. Bueno, ahora sí ya empecé. ¿Cómo convencer a tus papás de que te dejen viajar? Si pones además los ojitos del gato con botas, eres muy persuasivo y además sigues estos consejos, tus papás van a dejarte vivir miles y cientos de aventuras en el extranjero. Así que vamos y les echamos un vistazo juntos. Número 1. Ustedes me criaron para ser una persona responsable e independiente. ¿Quieres ponerlos en una posición imposible? Hazles ver que gracias a la educación que ellos mismos te dieron, eres más que capaz de vivir en el extranjero por un tiempo. Si les demuestras que puedes resolver cualquier problema por tu cuenta y además lidiar con las responsabilidades de vivir y viajar solo, pues de seguro te van a dar su bendición. Número 2. Voy a crecer muchísimo. Estudiar y trabajar en el extranjero te va a ayudar a madurar. Así que, ¿cómo convencer a tus papás para que te dejen viajar? Habla con ellos y explícales que vivir lejos de casa te va a ayudar a crecer muchísimo como persona. A fin de cuentas, al adquirir compromisos y responsabilidades, pues vas a aprender a afrontar la vida como todo un adulto. Número 3. Es una excelente inversión para mi futuro. Sin duda alguna, una estadía, por cortica que sea, en el extranjero, tiene muchos, muchos beneficios. Por ejemplo, saber inglés como todo un nativo va a darle muchísimo peso a tu currículum. También, realizar estudios de nivel superior va a abrirte muchísimas puertas. Esto en el mercado laboral, ya que tu título te va a volver un candidato bastante atractivo. Entonces, hazles ver que todo el dinero que inviertan en esta aventura va a traerte muchísimos beneficios en el futuro. Además de aprender un nuevo idioma y de formarte profesionalmente, también vas a conocer muchísima gente que te pueden ayudar a llegar muy lejos. Número 4. Prometo pagar mi viaje con mis ahorros. ¿Quieres viajar al extranjero? Entonces, ahorra, ahorra y ahorra. De esta manera vas a poder cubrir algunos gastos de tu viaje. Sin embargo, ¿cómo vas a convencer a tus papás de que te dejen ir a este viaje? Pues ellos verán tu compromiso y tu sacrificio. Y de seguro estarán súper dispuestos a darte una mano para que puedan viajar al país de tus sueños. Número 5. Me he preparado durante meses para este viaje. Si tus papás de pronto no están del todo seguros de dejarte viajar al extranjero, tú demuéstrales que estás listo para vivir solo. Aprendí a cocinar, por ejemplo, si de pronto no es tu forma. Y esto será un gran punto de partida. También encárgate de lavar tu ropa y de la limpieza de tu cuarto. De esta manera ellos se van a dar cuenta de que puedes cuidar de ti y además encargarte de tus cosas sin morir en el intento. Practica un poco de inglés si de pronto quieres vivir en un país anglosajón. Así que ellos al ver que vas a poder desenvolverte sin muchos problemas, se van a sentir yo creo que un poquito más tranquilos y te van a dar ese permiso que necesitas para irte de casa por un tiempo. También haz un plan y compártelo con ellos. Demuéstrales que has investigado mucho y que además ya sabes a qué país quieres viajar, qué curso quieres hacer y en qué escuela quieres estudiar. Estamos seguros de que cuando tus papás vean que tienes todo fríamente calculado, finalmente van a ceder y te van a dejar llevarlo a cabo. Número 6. Voy a llamarlos y a escribirles a diario. Pinky Promise. Muchos padres le tienen pavor al síndrome de niño vacío y por eso les cuesta tanto trabajo dejar ir a sus hijos. Si tus papás se encajan en este perfil, ¿cómo convencerlos para que te dejen viajar? Pues prometeles que te vas a poner en contacto sin importar nada. Ah, pero que no sean palabras vacías. Escríbeles y llámales cada vez que puedas. Y claro que sí, la número 7. El equipo de GrowPro va a ayudarme a planear mi viaje. Si quieres organizar un viaje inolvidable, hacerlo con una agencia confiable es tu mejor opción. Y segundo, vas a contar con la mejor atesoría para que tengas una estadía inolvidable en el extranjero. Entonces, con este argumento, ¿cómo convencer a tus papás de que te dejen ir? Pues, súper, súper sencillo. Simplemente diles que vas a trabajar con GrowPro y que nuestro equipo va a ayudarte paso a paso. Nuestros Experience Manager van a ayudarte a solicitar la visa, a seleccionar una escuela y pues posteriormente a matricularte. También te van a ayudar a elegir la mejor fecha para viajar. Además, nos caracterizamos también por la experiencia en destino. En Australia, Canadá, España, Nueva Zelanda, Irlanda y Malta. Es decir, los destinos GrowPro. Nuestros Experience Manager te van a recibir en el aeropuerto con una sonrisa. También te van a llevar a una sesión informativa para darte muchos consejos. Te van a invitar a eventos supremamente divertidos. Y además, te van a llevar a reuniones con otros estudiantes. En conclusión, ¿cómo convencer a tus papás de que te dejen ir de viaje? Hazle saber cuánto antes que somos tus mejores aliados para que viajes al extranjero sin contratiempos. Como claramente te diste cuenta, nuestro equipo puede ayudarte desde el principio hasta el final para que tengas un viaje inolvidable. También podrías mostrarles todas las experiencias educativas que tenemos para ti en los mejores países. Por un lado, tenemos cursos de inglés y francés impartidos por profesores nativos en academias certificadas y reconocidas a nivel mundial. Por el otro, tenemos programas de formación profesional en áreas muy interesantes y muy demandadas, adaptadas a las necesidades del mercado laboral actual. Con estos cursos puedes obtener las claves para ser supremamente exitoso. Además, tenemos tantísimas opciones para ti que te va a ser difícil escoger solo una. Ah, y eso no es todo, porque con Growpro también tienes la posibilidad de hacer estudios de nivel superior. En nuestro catálogo de experiencias vas a encontrar diplomas y maestrías en el área de negocios, diseño, hostelería... ¿Te interesa? Pues échales un vistazo a los enlaces que te vamos a dejar agajito. Ahora ya sabes cómo convencer a tus papás de que te dejen ir de viaje y además sabes por qué Growpro es tu aliado ideal. Todo lo que te queda por hacer es básicamente hablar con ellos. Y eso sí, juntos poner manos a la obra. La aventura de tu vida está allá afuera, así que sí, 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 sal a buscarla. Hay un coleto con tu nombre y un vuelo esperando por ti. Así que chicos, chicas, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido un montón y que les haya gustado también muchísimo. Y nosotros nos vamos a ver en una próxima aventura. ¡Bye!